Esta fue la forma en que hackers consiguieron robar las fotos y vídeos íntimos de los conductores Zague, Monserrat y Patti López, foto especial, a la hora de que los usuarios se conectan a estas redes en búsqueda de señal wifi, los piratas informáticos. Bajan toda la información de los equipos electrónicos, los conductores Luis Roberto Alves Zague, Monserrat Oliver y Patti López de la Cerda, han sido víctimas de los hackers rusos, quienes robaron de sus dispositivos fotos y vídeos íntimos para filtrarlos en la red. La filtración que sufrió Monserrat Oliver, en diciembre del año pasado, en la que divulgaron fotos sexuales de ella y su pareja la modelo Yaya Kosikova, se suscitó después de que ambas visitaran Rusia. Así lo explicó la propia Oliver luego de que denunciara el hecho y las autoridades cibernéticas le explicaran que tras conectarse a estas redes en búsqueda de señal wifi, los piratas informáticos aprovecharon para bajar toda la información de los equipos electrónicos. Esto mismo volvió a retomarlo Javier Tejado para el Universal. ¿Qué ganan los hackers con las filtraciones? Las páginas en las que se sube el material robado ganan dinero y seguidores por ello buscar personalidades que en verdad asciamen la atención y generen polémica, para que sea mayor la difusión y por lo tanto los ingresos. ¿Cómo hacen para robar la información de los dispositivos? De acuerdo con el sitio alta densidad, usar el wifi nos vuelve vulnerables. Encontramos señales de wifi disponibles en hoteles, restaurantes, bibliotecas, aeropuertos o plazas. La mayoría de locales ofrecen redes wifi públicas y no dudamos un instante en disfrutar de sus ventajas. Es cómodo y gratuito. Sacamos nuestro teléfono móvil, nuestra tableta o nuestro portátil y nos conectamos a ella sin pensar que un ciberdelincuente puede interceptar nuestro dispositivo y robar nuestros datos. El atacante no necesita ni un gran presupuesto ni ninguna destreza informática especial para robarte los datos. Será capaz de espiarte sin demasiadas dificultades y se lo propone. Provisto de un portátil y un pequeño dispositivo del tamaño de un paquete de cigarrillos, Boxer lanzó un programa y la antena comenzó a interceptar señales de los teléfonos celulares y portátiles del establecimiento. Después, ejecutó el clásico ataque, Man in the Middle, logrando que su red se convirtiera en intermediaria entre la víctima y la fuente. Los usuarios creían estarse conectando a la red del local y... Sin embargo, se estaban conectando a la red ficticia de este experto en seguridad que asegura que todos los programas necesarios para llevar a cabo esta tarea se pueden descargar fácilmente de Internet. En poco tiempo, 20 usuarios se habían conectado a la red. Pero no solo eso, Slotboom fue capaz de conocer sus direcciones Mac e incluso ver las especificaciones de sus teléfonos móviles, una información que podía haber utilizado fácilmente para conocer los agujeros de seguridad de cada dispositivo. Descubrió incluso qué aplicaciones estaba utilizando cada usuario, este hacker pidió al periodista neerlandés que le acompañaba que escribiera su usuario y contraseña. En unos segundos, los dos datos estaban en su poder. Esto mismo que explicaba el hacker fue lo que ocurrió con los dispositivos de Zag, Monserrat y Patty López de la Cerda. Incluso en Estados Unidos alertaron a los ciudadanos que iban al Mundial que fueran cuidadosos con sus dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y iPads. Lo mismo hicieron en Reino Unido. El National Cyber Security Center mandó una alerta a todos sus ciudadanos que viajaban a Rusia para el Mundial, titulado, Evita que te metan un cibergol este verano. En este comunicación, disponible en ncsc.gov.uk, también recomiendan acciones para minimizar riesgo de hackeos.nultima.